Ando, ando en mi bicicleta Me encanta andar en mi bicicleta Voy muy rápido en mi bicicleta Pedaleo, sí, sí, sí En mano, en mano, quiero subirme A tu bicicleta y divertirme ¡Oh no! ¡Me caí! ¡Guau! Tranquilo Leo, te enseñaremos Aquí tienes tu bicicleta Muchas ruedas tienes tu bicicleta Así será más fácil aprender A andar en bicicleta ¡Oh genial! Subo a mi bicicleta Quiero andar en mi bicicleta ¡Espera Bebé! ¡Ponte esto! Un casco y rodilleras para protegerte Te enseñaré a andar en bicicleta Te enseñaré a andar en bicicleta Pedaleo en bicicleta ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me caí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes bebé! ¡Inténtalo otra vez! ¡Oh no! ¡Ando! 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 ¡En mi bicicleta! ¡Me encanta andar en bicicleta ¡Voy muy rápido en mi bicicleta! ¡Pedaleo! ¡Sí, sí, sí! Sacaremos la ruedita A ver si tienes equilibrio Yo te ayudaré a mi bicicleta ¡Muy bien hermano! ¡Muy bien hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a andar en bicicleta! Nos encanta andar en bicicleta Muchos obstáculos hay que esquivar ¡Vamos bebé! ¡Sí, sí, sí! Subiremos por la rampa ¡En mano! ¡Me caigo! ¡Oh no! Te llevaré hasta arriba ¡Vamos bebé! ¡Ahora a bajar! ¡Ahora a bajar! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Amén! ¡Ahora a bajar! ¡Bien! ¡Ahora a bajar! ¡Bien! ¡Ahora a bajar! ¡Hиватьos a bajar!